El acta de las sesiones anteriores se va por aprobado por no haber sido objeto de indicaciones y el acta de la siguiente queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora Prosecretaria hará lectura a la cuenta. Presidentes, se han recibido los siguientes documentos. Solicitó audiencia de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande, ACIPNOR, con la finalidad de tratar temas sobre la ley de pesca, su impacto como proyecto de ley en la macrozona norte, en lo que es la pesca artesanal e industrial. Asimismo, de la agrupación de pescadores artesanales y asociados de Ornitos, con el propósito de abordar diversas problemáticas que les afectan como pescadores artesanales de la región de Antofagasta. Sugerencias de indicaciones de carpinteros de Rivera del Varadero de la Bahía de San Vicente, en Talcahuano, del señor Avelino Fernández Marnich, presidente del Club de Pesca con Mosca Patagonia Magallánica, e integrante del Consejo de Pesca Recreativa de Magallanes y Antártica Chilena. De la Asociación Nacional de Pesca Recreativa AG y de Rafael González Iturra, presidente de AGIPA AG, Asociación de Guías de Pesca en Magallanes y miembro del Consejo de Pesca Recreativa de Magallanes. Excusas para exponer el día de hoy por parte de la Federación Fuerza Chiloé, quienes indican tener otras actividades agendadas con antelación. Reemplazos para el día de hoy del diputado Mauro González por la diputada Marcia Rafael y del diputado Tomás de Arrepentería por el diputado Daniel Manuchero. Y por último, indicaciones del diputado Trisotti al proyecto de la nueva ley de pesca. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hoy tenemos... ¿Sí? ¿Sobre la cuenta, diputado Bahía? Varios también. No, varios al final. Eso acordamos. Pero igual esta sesión va a ser muy cortita porque tenemos, de todas las audiencias que estaban pendientes, solo confirmó una. Entonces vamos a tener los asuntos de la cuenta, la audiencia, y nos vemos el miércoles. Presidente, respecto de la solicitud que hacen algunos representantes de... Algunos representantes de la pesca recreativa, la verdad es que a mí también me han contactado y creo que debiéramos generarles el espacio porque, si mal no recuerdo, no hemos escuchado a ninguna organización o representante de esta actividad que es tremendamente importante, particularmente para la zona sur de nuestro país. Porque no solo nos quedamos en la parte recreativa, sino que también se generan importantes recursos se generan importantes recursos para quienes practican esta actividad. Por lo tanto, yo sugiero, presidente, que les podamos dar la oportunidad para que los podamos escuchar, al igual como lo hemos hecho con muchas otras organizaciones a lo largo del país. Sí, sobre el punto dice el diputado Miguel Ángel Calixto... Ah, no sobre el punto. El señor secretario me dice que lo que nos envió los carpinteros de Rivera no es una solicitud a audiencia, sino que es un documento con observaciones. Nosotros sí hemos tenido acá representantes de la pesca deportiva. Yo, al igual que sobre otras materias, no tengo problema en continuar recibiendo, pero al igual que como ya lo acordamos, eso tendría que ser en una sesión distinta a las sesiones ordinarias donde vamos a estar dando la discusión en particular. Pero, y sobre... Asipnor y Caleta Ornitos. Ah, claro. Y sí han solicitado a las audiencias Asipnor y Caleta Ornitos, a quienes les tendríamos que intentar dar un espacio y vamos a congeniar la agenda de usted para que pueda ser con prontitud. Durante el mes de junio podamos recibirle y de esa manera no dilatar la recepción de audiencias. Eso. Sí. Lo que vamos a tener después. Sí. El miércoles. El miércoles. ¿A qué hora tenemos comisión? ¿De qué hora a qué hora? Para que no ocurra lo mismo que pasó la semana pasada, por favor. Perfecto. Sobre el punto, el diputado Miguel Ángel Calisto ha solicitado. Muchas gracias, presidente. Mire, yo, a propósito de lo que dice el diputado Romero, yo quisiera sugerir a la comisión, si es posible, que entendiendo que vamos a comenzar pronto la tramitación ya en particular de la ley de pesca, que podamos definir un día en el cual podamos destinar exclusivamente para la discusión y votación de la ley y otro día exclusivamente para el tema de seguir recibiendo audiencias. Y en ese caso en particular yo planteaba que el día de votación pueda ser los días lunes, entendiendo que nos podamos poner de acuerdo porque los miércoles además, sí, y puede ser antes de este horario también. O sea, no digo que definamos ahora el horario, sino que nos demos la posibilidad de conversar en la comisión para decir, no sé, de las 12 a las 5, por ejemplo, que la secretaría pueda ver ahí con usted, presidente, el mejor horario de las 12 a las 5 de la tarde para poder, efectivamente, poder estar y discutir. Pero ahí discutimos el detalle, pero buscamos el mejor horario porque los miércoles, los miércoles más complicados para quienes somos de regiones, que volvemos, lógicamente, entonces, que además vamos a semana distrital, trabajo en el terreno. Entonces, eso, presidente. Bien. ¿Le parece que busquemos con genial los horarios hoy, durante la jornada de hoy, a más tardar mañana, para ver eventuales cambios? Lo que sí es claro es que el miércoles, porque ya está acordado así, iniciamos a las 3 de la tarde, vamos a partir con el título 1, que es en relación a los enunciados, y conociendo las indicaciones que se han establecido, vamos a ir avanzando así, analizando también la admisibilidad, cuando corresponda, de acuerdo a la numeración del artículo que modifica, porque eso fue lo que expusimos y también lo que acordamos en la sesión pasada. Sobre el punto... Diputado Romero, sí, este miércoles. Tenemos obra de inicio, y no tenemos obra... Ah, habitual, hasta las 5 y media. De 15 a 17. De 15 a 17, habitual. Sí. Diputado Boadilla. Presidente, la verdad es que nosotros recibimos ya la propuesta formal de cómo enfrentar las votaciones. La recibimos... Entonces, mi presidente, nosotros debiéramos pronunciarnos respecto de esta propuesta, como también, presidente, lo que ha planteado el diputado Calisto, yo lo encuentro acertado, pero también, presidente, decir lo siguiente, nosotros aún no recibimos todas las indicaciones, el comparado, no lo recibimos. Y creo que es importante que tengamos el contexto general con todas las indicaciones que existen para poder empezar a votar. Por lo tanto, yo sugiero, presidente, teniendo clara la buena disposición suya, que no partamos este miércoles, que nos demos estos días para analizar el total de las indicaciones que hay. Porque tengo entendido, si la Secretaría me desmiente, son más de 800 indicaciones. Y tengo entendido que el Ejecutivo no ha... o tiene la intención de seguir presentando indicaciones. Entonces, yo sugiero, presidente, que nos tomemos esta semana para analizar con nuestros equipos técnicos la propuesta de... o sea, no, no la propuesta, sino que el comparado que ha elaborado, yo diría que con bastante rigurosidad la Secretaría. Por lo tanto, mi sugerencia es esa, acoger lo que plantea el diputado Calixto y lo otro, posterguemos el inicio de la votación para la próxima semana de tal manera que tengamos el tiempo suficiente para poder analizar todas y cada una de las indicaciones. Y lo otro, presidente, y con esto termino... Por favor. Con esto termino, sancionar... Estamos viviendo a medida que... Perfecto. Presidente, y lo otro... Sí, pero estamos escuchando el diputado Bahía, por favor. Sí, sí. Dele nomás. No, y lo otro, presidente, sancionar quizás hoy o el miércoles la propuesta que nos han hecho para llevar adelante la votación. Porque hay una cosa que a mí me llama la atención, presidente. Si se aprueban o se somete a votación todos los artículos que no tienen indicación de acuerdo a la propuesta, que es lo que ocurre si las indicaciones que hemos propuesto a nosotros tendrían algún grado de incidencia en esos artículos. Por lo tanto, yo sugiero, presidente, que lo hagamos como históricamente y tradicionalmente se ha hecho aquí. Si, artículo por artículo, tenga o no tenga... Diputado Bahía, si me permite la palabra... Tenga o no tenga indicación. Sí. Entonces, termino. Presidente, yo sugiero que nos pongamos de acuerdo, reitero, en la forma como vamos a abordar la votación. Porque la propuesta que hay a mí no me interpreta, por decirlo de alguna forma. Diputado Bahía, lo que pasa es que lo que le quiero aclarar, y por eso es que lo quería interrumpir hace rato, porque sentía que estábamos parados en el mismo punto y no avanzábamos, es que el documento que fue enviado no representa los acuerdos que se adoptaron acá en la comisión. Un documento que no está actualizado. Los acuerdos que aquí tomamos en la sesión pasada, y que está el acta pública, y de hecho concurrimos todos y todos, es que vamos a ir en forma ordenada, título 1, título 2, título 3, El título más complejo, que son los que dicen en relación con el acceso a las autorizaciones de pesca, ya sea artesanal o industrial, y las cuotas de pesca, los vamos a dejar para el final. Y vamos a comenzar este miércoles con el título 1, que la señora secretaria ha señalado, que puede hoy enviarles todas las indicaciones que han llegado para que tengan, para poder revisarlas mañana y el miércoles, pero como notarán, cuando las lean, no es nada del otro mundo. Son solo definiciones y enunciaciones que se hacen a partir del título 1, que creo que hay un amplio acuerdo acá, por lo que hemos compartido, que nos preocupa que tenga la nueva ley. En relación a la forma de tratar los artículos que, como usted bien señala, eso no se ha sellado acá, tampoco el tema de la admisibilidad, yo le voy a pedir ahí corroborar todo con el señor secretario. A ver, un segundo, diputado Calixto. Solamente volver a plantear que los días lunes yo sugiero que podamos dedicarlo a la tramitación y votación, discusión y votación de la ley de pesca. Y los miércoles, que se puedan solamente recibir visitas, para que también nos organicemos nosotros respecto de conocer el comparado, conocer las propuestas. Hoy día, como dice el diputado Badía, no tenemos el comparado en la mano. Estamos hablando de la ley más importante de este sector. Y hoy día y mañana nosotros no estamos aquí, aquí nosotros no estamos, presidente, digamos, descansando estos días. Estamos trabajando en distintas comisiones, estamos en la sala, con nuestro equipo. Entonces, yo no sé si hay momento, yo quisiera tener el comparado completo para comenzar e iniciar la tramitación de la ley de pesca. Presidente, para atender esto, espero, si es sobre el punto, diputado Romero, y luego ya para ir avanzando, encienda el micrófono, por favor. Presidente, mire, yo comparto lo planteado por el diputado Badía y Calixto. Yo espero que nos respetemos todos. Yo quiero intervenir. Y dijeron, al término de la sesión, incidente. Y aquí hemos tenido incidente y nadie dice nada. Entonces, por favor, seamos lo más transparentes posible para todos. Que yo quiero intervenir. No estoy de acuerdo que empecemos mañana, o sea, el miércoles, me gustaría que fuera el lunes. Y, por último, presidente Sáez, y espero que no se moleste nadie acá. Estamos cambiando una ley corrupta. Y en la forma que estamos discutiendo esto, para muchos, es tan corrupta o peor que la anterior. Entonces, transparentemos, presidente, y veámoslo si podemos partir el lunes. Es lo que a mí me han planteado y yo lo estoy transmitiendo. Y te repito, presidente, por favor, no porque algunos hablemos más que otros, si es incidente el término, que sea al término. Muy de acuerdo en ese punto, diputado. Pero solo acompañar que yo, por lo menos, no tengo antecedentes de que aquí se esté pagando a ningún legislador o esté recibiendo algún tipo de compensación por representar algún interés en esta tramitación. Así que eso está ocurriendo ahora en nuestra obligación, poner la disposición de la fiscalía. Ah, presidente, también hay corruptos. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, pero igual para que llegue claro. Respecto a lo del calendario, yo quería que el señor secretario diera el acuerdo, a que habíamos llegado a las sesiones anteriores, y luego le va a hablar al diputado Manuchero. Los acuerdos que están a firme, señores diputados, son los siguientes. En cuanto a la inadmisibilidad, se verá la inadmisibilidad por artículo, al momento de iniciar el tratamiento de cada uno de los artículos. La votación en tres paquetes está firme. O sea, primero el título primero, disposiciones generales del artículo primero al 10, y así de acuerdo al calendario que mandamos. Lo que también está firme en la forma de votación son los tres primeros puntos. O sea, la votación en particular comenzará en el mes de junio. Las audiencias solicitadas durante la discusión particular serán escuchadas en una sesión especial en el mes con horario extendido. Habrá lugar a puntos varios solo en una sesión a la semana. Y cada título comenzará con la exposición del Ejecutivo sobre la propuesta y sus principales innovaciones respecto a la ley actual. Lo que está incondicional son los dos últimos puntos. La votación y análisis debe erradicar en los artículos que cuenten con indicaciones. Los artículos que no cuenten con indicaciones del paquete respectivo deberían ser votados en bloque. Eso es una propuesta, debe entenderse como propuesta y debe ratificarse entonces por unanimidad. Y lo que también sigue a continuación es luego seguir el análisis solo de los artículos que cuenten con indicaciones. Eso es una propuesta. Perfecto. No sé si ha quedado comprendido en relación, me parece también, que es el tratamiento habitual que tienen los proyectos de ley. Cuando llega un proyecto de ley largo y no hay indicaciones, se solicita votación en conjunto. Y si es que algún diputado reclama una votación separada de alguno de los artículos, se procede a esa votación separada. Entonces no estaríamos innovando. Queda claro entonces el orden y que ya estaría esto zanjado. Los acuerdos requieren de unanimidad para deshacerse. Ha solicitado, tiene pendiente la palabra el diputado Daniel Manucheri. Y luego entiendo que el diputado Bahía también la está solicitando. Gracias, presidente. Lo primero es que me parece extremadamente grave cuando se dice que aquí hay una tramitación corrupta, al igual que la ley anterior, porque no se da la palabra. Recordemos que la ley de pesca anterior fue una ley en donde hubo cohecho, fraude al fisco, coima, un senador de la UDI, el señor Orpiz, que terminó en la cárcel, minutos enviadas por la industria y copiadas directamente, presentadas en el Congreso. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, salvo que haya algún tipo de antecedente, que haya algún parlamentario en este Congreso que nuevamente está recibiendo un incentivo monetario para presentar indicaciones. Porque, insisto, no es lo mismo una tramitación en donde alguien está pidiendo que se vote el proyecto de ley a decir que efectivamente existe la corrupción que existió en la ley anterior. Y lo segundo es que creo que el argumento por su intermedio, presidente, que nos da el diputado Bahía, no es un buen argumento porque es un tanto falaz decir que hay 800 indicaciones, como que esas 800 indicaciones se fuesen a discutir solo en una sesión. Entonces, normalmente nosotros en la tramitación de un proyecto de ley, en cualquier proyecto, en una comisión no alcanzamos a ver más de 5 o 6 artículos, 10 artículos si avanzamos rápido. Por tanto, creo que un par de días para poder estudiar esos 5 o 6 artículos que se van a votar con toda la discusión parlamentaria, más que ha existido desde esta ley, que se supone que todos los parlamentarios debiesen conocer bien para poder avanzar. Yo creo que no es necesario. Y por último, respecto también a la solicitud de, se fue el diputado Calixto, yo creo que este es un proyecto que debe avanzar rápidamente y si alguien tiene tope en su comisión el día miércoles y no puede estar presente, debería poder enviar reemplazo para poder participar de esa votación. Gracias, presidente. Muy bien. Ha solicitado el diputado Bahía, luego el diputado Romero y les pido que vayamos ya acotando, sabiendo que ya hay un acuerdo adoptado, que es lo que se señala, y que tenemos que sesionar otro día distinto para poder recibir las audiencias que faltan. Diputado Bahía, por favor. Presidente, lo último que usted dijo, ¿hay acuerdo para recibir audiencia en días diferentes a la votación del proyecto? Eso no hay problema, pero sí, no hay acuerdo en el resto que se ha planteado. O sea, aquí el secretario ha sido muy elocuente, que podría eventualmente, en condicional, dice, votar todas aquellas indicaciones, todos aquellos artículos que no tendrían indicaciones y que para eso se requiere unanimidad. Para eso, yo no la doy. No la doy... Estamos de acuerdo en ese punto. Presidente... Que no estendamos una polémica donde no la hay. Disculpe que lo interrumpa, pero es que quiero que avancemos y estamos de acuerdo en ese punto. ¿En qué estamos de acuerdo, presidente? En que la forma de votar los proyectos de ley es... Todos los artículos, si un parlamentario dice votación separada, se separa la votación y si usted quiere votación separada de 10 artículos, 10 artículos o 20 o 30 en votación separada. Eso es la forma de proceder. Entonces, no quiero abrir una discusión sobre una metodología que no vamos a innovar y que está reglamentada. Presidente, déjeme precisar, por favor. Déjeme precisar. Yo, secretario, por este acto solicito votación artículo por artículo de todo el proyecto. Tenga o no tenga indicación. Y lo hago formalmente y quiero que quede registrado. ¿Ya? Segundo, presidente, el diputado Manuchelli dice que es un poco falaz. Entonces, diputado, yo a lo mejor no tengo tanta experiencia legislativa como usted. Efectivamente, aquí para que un proyecto salga bien, debemos tomarnos el tiempo necesario. Ahora, si quieren sacar un proyecto... Y discúlpenme, presidente. Que no dé cuenta de lo que realmente se requiere para este sector, votémoslo de una vez, por favor. No, yo creo que aquí se requiere de tiempo. Y cuando digo 800 indicaciones, diputado, por su intermedio, se requiere tiempo para poder discutir cada indicación. Si queremos sacar un proyecto que dé realmente respuesta a los requerimientos que está planteando el Ejecutivo, cosa que yo no comparto, ¿ya? Hagámoslo de una vez, punto. Yo no estoy en esa parada. Por lo tanto, si usted dice que es falaz pedir esto... No, 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 no. Sí, las vamos a discutir, pues. Yo lo acabo de decir, lo vamos a discutir y estamos ya de acuerdo a la facultad y el reglamento que nos brinda la opción de discutir artículo por artículo y indicación por indicación. Y eso es lo que acabo de pedir formalmente. De hecho, yo tengo una opinión distinta, pero el reglamento lo faculta y es lo que hay que respetar. Así son las reglas del juego acá en el cual todos asumimos. Diputado Leonidas Romero, le pido por favor ir a... Sí, voy a tratar de ser breve. Yo comparto plenamente lo que planteó el diputado Adilla. Primera vez que estamos de acuerdo, diputado. ¿Qué quiere que le diga? No, pero el diputado Manucheri y yo de verdad espero verlo en esta comisión todo el tiempo y discutiendo los proyectos si es que es titular. Porque aquí... Por su intermedio. Por su intermedio, presidente. Y dicho eso, presidente, como le veo buen ánimo y de verdad me alegra, aquí hay una discusión o una propuesta de un sector. ¿Por qué no dejamos el día lunes, el día lunes, para discutir la ley y el día miércoles para escuchar a los invitados? Si esa es la única diferencia que tenemos hoy día. Yo le invito y le solicito que ojalá acoja la sugerencia de varios los que estamos acá. Entonces empezamos el próximo lunes, el tiempo que usted quiera, para empezar la discusión artículo por artículo, porque yo comparto eso. Yo también estoy por discutir, aprobar o rechazar artículo por artículo. Muy bien. Hay una propuesta sobre la mesa, la metodología de unanimidad, pues y no en torno a la propuesta que se acordó la sesión pasada. ¿Cierto, señor secretario? Sin perjuicio, yo comparto de que si va a ser artículo por artículo tenemos que comenzar cuanto antes, porque si no el tema va a ser infinito. Y el subsecretario más solicitado... Ah, ¿la diputada Daniela Cicardini también? No, no, no. No, el subsecretario ya para zanjar este tema... Porque se acordó la semana pasada que las audiencias iban a ser recibidas en una sesión distinta de la de lunes y miércoles. Entonces, lo que estábamos viendo con el señor secretario, para no tener que convocar un día jueves, es que podamos convocar la audiencia en martes paralelo a la sala, porque como tenemos discusión inmediata, urgencia calificada de suma, digo, eso nos califica para poder sesionar en paralelo a la sala y podríamos recibir la audiencia los martes de 10 y media a 12 y media, por ejemplo. Perdón, perdón, presidente. Lo que pasa es que, mire, yo por eso le planteaba al inicio que lo ideal es poder tener una sesión en la semana para tramitar discusión en particular y votación en particular de la ley de pesca, y para eso perfectamente puede ser el lunes, el horario que usted cite, si quiere, toda la mañana, a todos los mediodía, hasta las 5 de la tarde tenemos sesión, y por lo menos yo tengo la disposición, yo creo que la gran mayoría de los parlamentarios podríamos dedicar el lunes a tramitar en particular la ley de pesca, y el miércoles, como está acordado, seguir recibiendo audiencia, porque si usted nos pone los miércoles para tramitar, para legislar, digamos, para tramitar en particular, va a ser más complejo, hay tope de muchas comisiones investigadoras, yo no soy parte de una tercera sesión, sobre todo el martes, porque todos estamos con investigadoras, con dos o tres comisiones paralelas, no es fácil. No, no, digo comisiones investigadoras. Sí, es verdad, ese punto y... Sí, la tercera sesión sería solo para atender solicitudes de audiencia, si dejamos la sesión legislativa de dos horas, como usted señala, o tres horas el día lunes, no vamos a terminar nunca el trámite de la nueva ley de pesca, y quienes sí queremos terminar el trámite de la nueva ley de pesca, queremos empezar cuanto antes. Entonces, vamos, y lo otro importante señalar, es que como aquí se comentó, no están autorizaciones para formar parte permanente de dos comisiones que están en el mismo horario. Entonces, eso es algo que ahí tenemos que atender y resolver, porque yo quiero facilitar que todos puedan participar de la comisión, pero tampoco puedo sacrificar el funcionamiento de la comisión por disponibilidad de alguno de los integrantes. En mi caso, por ejemplo, los lunes tengo investigadora toda la mañana, tengo control de inteligencia de 3 a 5, y a las 5 entramos a sesión y no venimos para acá. Entonces, me imposibilitaría participar de la comisión que estamos tramitando, porque tampoco es un horario habitual. Así que, ahora el subsecretario ha solicitado el uso de la palabra, y vamos a proceder a consultar los acuerdos. Presidente, muy breve, solo para clarificar, yo entiendo que el secretario ha mencionado en los acuerdos el cual va a ser el orden de la votación, y entiendo también que en los acuerdos ha mencionado que la inadmisibilidad se va a ir votando artículo por artículo. Entiendo perfectamente la aprehensión que hacen los parlamentarios respecto de la necesidad de que se voten artículo por artículo y no empaqueten los que no tienen gran indicación. Sin embargo, eso va a generar un detrimento en la velocidad de la tramitación. Entonces, por la misma razón es que es más importante partir lo antes posible y por la misma razón es que el acuerdo de sesionar dos veces es consistente con la misma propuesta que hace el diputado Bobadilla. Yo estoy seguro que finalmente, sobre todo cuando empecemos la discusión, nosotros hemos estado mirando la conversación sobre el título primero, nos vamos a dar cuenta que cuando empecemos a conversar el fondo del artículo por artículo, esta tensión inicial que tenemos probablemente se va a ir disipando a lo largo de la tramitación, así que tengo esperanza de que con los acuerdos que ya ha suscrito la comisión, toda otra propuesta que hubiese hecho el Ejecutivo en esta materia queda sin efecto. Presidente, yo le quiero solicitar que acoja la propuesta que ha planteado el diputado Calixto. Vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos y yo me comprometo a eso, Presidente, pero también necesitamos gestos de parte de ustedes, esto de partir votando el lunes tiene un argumento no menor, o sea, no por eso, de partir votando el miércoles, porque recién hoy día vamos a conocer el total de las indicaciones, necesitamos tiempo, Presidente, para poderlas estudiar con nuestros equipos. Bien, le respondo, diputado. Permítanos, por el buen ambiente de la tramitación de este proyecto, partir el lunes y haremos nuestros mejores esfuerzos por hacerlo rápido, pero tratando de hacer bien las cosas. Tratando de hacer bien las cosas, yo les quiero invitar a que revisen cuántas indicaciones tienen el título primero y notarán de que muy probablemente las podamos exponer, explicar, y si es que hay alguna duda, es necesaria alguna consulta o alguna audiencia, vamos a postergar ese artículo para adelante. Pero, ¿quién acá podría asegurar de que no vamos a tener concordancia en los principios que tiene que tener la nueva legislación pesquera? Si hemos recorrido el norte y el sur y en esos aspectos han estado todas las regiones de acuerdo. Me parece muy importante no continuar dilatando el inicio, es por eso que el acuerdo para moverse requiere unanimidad, que no hay en este momento, pero tenga usted la garantía, diputado Bahía, que si el día miércoles, cuando vamos a comenzar a votar y exponer las indicaciones, hay algo que no se entienda y usted solicita que eso se postergue, lo postergamos. Hemos despachado importantes proyectos en plazos acotados. Aquí ya llevamos seis meses con la nueva ley de pesca, cerca de 200 audiencias y en consecuencia hay que comenzar. Y el día miércoles, cuando estemos analizando esto, si queda alguna duda, vamos a postergar ese artículo. Pero me parece importante que avancemos y es por eso que ahora tenemos convocado a la Caleta Los Molles, a la Caleta Pichicuy, al Sindicato de Trabajadores Independientes, Recolectores y Algas, y actividades conexas de la región de la Caleta de Pichicuy. Y le invitamos a que podamos conocer estas exposiciones, tomar notas sobre las observaciones que tengan al proyecto de nueva ley de pesca. Y leemos con la tramitación. Recordar que el día miércoles hay... El día miércoles... Es que tenemos que avanzar, no podemos suspender. Diputado Calixto, mire, yo conozco la situación que usted nos ha planteado. Usted parte de dos comisiones que están en el mismo horario. La Comisión de Constitución y la Comisión de Pesca, ¿cierto? No puede la Comisión de Pesca modificar su funcionamiento original porque tenga un tope. Yo le tengo toda la disposición a un triple acuerdo, pero cuando no hay, necesitamos avanzar. Diputado Calixto, por favor. Presidente, usted dice que quiere avanzar. Lo que está haciendo finalmente es poniendo todas las trabas para no avanzar. Aquí le estamos diciendo la disposición que existe, bastante amplia, de poder tramitar el proyecto en particular y votar en particular los lunes. Es más, si usted quiere, cita a las 10 de la mañana. O a las 9 de la mañana. Sí, pero a las 9 de la mañana hay comisión los lunes. Sí, señor, yo estoy a las 9 de la mañana todos los lunes en comisión hasta las 9 de la noche, de hecho. Pero son comisiones investigadoras. Se supone que esto es importante para usted. Entonces, si usted quiere partir la comunicación con la comisión, si usted quiere... Por eso le digo yo que mejor pida un receso y conversemos el tema porque yo le reitero, presidente, que nadie se trata de ajustar la agenda de unos por sobre otros. Lo que le estoy diciendo, que esto es una cuestión más bien de forma y por eso inicialmente dije que la Secretaría pueda dar una propuesta respecto de discutir y votar en particular los lunes y si usted quiere podemos disponer de 6 horas. ¿Quiere avanzar o no quiere avanzar el gobierno? 6 horas de tramitación de la ley de pesca, ningún problema. ¿7 horas? Y los miércoles, y los miércoles recibir audiencia. Lo que pasa es que usted dice, mire, vamos a citar también, terminan citando, paralelo a la sala, terminan citando paralelo a la sala, si me permite, señor secretario, paralelo a la sala. Y entonces, oye, si nosotros también tenemos otras responsabilidades, otras comisiones, comisiones investigadoras, labores de las bancadas, o sea, ¿me entiende, presidente? Lo que estoy diciendo es toda la disposición a tramitar en particular el lunes, en horario extenso, porque lo que va a terminar ocurriendo acá es que usted va a terminar extendiendo la sesión del miércoles. Eso lo apuesto. Vamos a terminar tramitando los miércoles hasta las 8 de la tarde. Bueno, ahí podemos reevaluar también, pero acordemos ahora... Usted me propuso que yo me ausente... Y yo no soy partidario de tramitar desde este miércoles, porque no tengo ni un comparado en la mesa. No conozco el comparado. ¿Cómo usted, por responsabilidad, nos va a hacer tramitar, votar la ley de pesca si no la conocemos? No conocemos cuáles son las indicaciones que se han presentado. Cuando eso llegue, definimos entonces la fecha de votación. Mire, diputado Calixto... Esa es mi posición, y usted, ya que quiere construir, la verdad es que el tono y la disposición es el discurso. Es típico del gobierno. Discurso, pero en la práctica, obtuso, bloquean, no hay disposición. Mire, diputado. ¿Le puede decir eso en acta, por favor? Si usted nos da las garantías de tener un buen trato y buena discusión en esta comisión, bueno, lamentablemente, eso es la respuesta a sus actos. Bueno, para que quede en acta, haya dicho otra cosa fuera de micrófono. Ya, hay que avanzar. Yo les quiero... No, 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 un segundo. Tiene la diputada Daniela Cicardini, el uso de la palabra. Sí, presidente, a ver. Presidente, yo quiero ser también muy justa y transparente con la gente que nos ve, que nos sigue, la cantidad de pescadores que están esperando que avance este proyecto de ley y que acá algunos tratan de disfrazar con distintas artimañas porque el objetivo de fondo es no querer avanzar ni un centímetro en la discusión de este proyecto de ley, para que todos estén claritos de que acá hay un sector de esta mesa que no tiene interés de poder tramitar la nueva ley de pesca. Eso es lo que hoy día se está generando en esta discusión. Dicho eso, presidente, yo quiero decirle que acá hay un acuerdo. Y entiendo yo que por reglamento, si hay alguien que se niegue y no da la unanimidad para cambiar ese acuerdo, hasta ahí nomás llegamos y seguimos y mantenemos lo que ya se resolvió en la sesión pasada. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando acá escucho algunas sugerencias de algunos colegas, incluso yo creo que es importante que también sea público el ánimo que se está dando en esta comisión. Y lo digo con toda claridad. Las frases son las siguientes. ¿Usted, subsecretario, quiere avanzar? Bueno, entonces ceda, porque de lo contrario van a haber consecuencias. Eso es lo que dijo el diputado Badía por su intermedio presidente. Y yo encuentro que eso es impresentable, porque esa es una amenaza. Una amenaza que ojalá todos los que están siguiendo esta comisión lo tengan bien presente. Yo quiero también agregar, presidente, que cuando acá algunos dicen es que quieren fair play porque o si no esto no va a avanzar. Pero si acá ya están claras las posturas, si nos demoramos una sesión más, una sesión menos, fíjense que acá ustedes van a votar igual en contra todos los artículos que tiene la nueva ley de pesca. Ah, por favor. Presidente, entonces yo de verdad quiero pedirle que podamos avanzar, que mantengamos el acuerdo, porque acá, para ser también un poco más específica, no hay ninguna intención de querer mejorar el ánimo. No hay ninguna intención de querer aportar en esta discusión. Porque ya algunos tienen una posición clara, ya algunos saben cómo se viene el comparado. O sea, a ver, estuvimos un año discutiendo este proyecto de ley, estuvimos en 14 regiones, en los distintos territorios, escuchando qué es lo que piensa la industria, qué es lo que piensa la pesca artesanal, qué es lo que piensan los académicos, qué es lo que piensan también las ONG, todo el mundo, los técnicos profesionales, los profesionales en la materia, etcétera, etcétera. Todos sabemos qué piensa cada uno, incluso los mismos representantes de los servicios públicos. Además, nosotros enviamos nuestras indicaciones ya hace harto rato. El comparado está listo. Una cosa es que efectivamente hay que ver algunos detalles, pero le podemos pedir perfectamente al secretario que mande el primer título. Porque, ¿alguien de verdad cree que vamos a tramitar el miércoles toda la nueva ley de pesca? De verdad que yo quiero llamar a la seriedad, quiero llamar un poco a la sensatez y hablar con realismo. Porque acá algunos malintencionadamente tratan de instalar algunas fantasías que no son tal. Presidente, yo respaldo el acuerdo que se tomó en la sesión anterior y espero que podamos continuar con la discusión el próximo miércoles. Y sí que hay que citar para una tercera sesión paralela a la sala, me imagino que no van a haber excusas. Porque, ¿cuál es la obligación que tenemos los parlamentarios, en este caso los que somos miembros permanentes de la Comisión de Pesca y Agricultura? Votar y estar presente en la discusión, en particular, de la nueva ley de pesca. Esa es nuestra obligación. Muchas gracias, diputada Chigardini. No, diputado Bahía, es que no hay acuerdo. ¿Qué es que no hay acuerdo? ¿Es sido al unido directamente? ¿Y qué significa eso? ¿Qué tengo que responder, presidente? No, no, eso no. ¿Dónde entendió eso? No, no. Si usted se sienta aludido, que se dañe su honra al artículo 33 del reglamento. No. Pero yo, pero si lo he escuchado hablar más que a cualquiera de esta comisión. Pero baje el tono, por favor. Debe la palabra, presidente. Oiga, pero baje el tono. Debe la palabra, presidente. Pongo a orden, presidente. Mire. Debe la palabra, presidente. Le voy a dar la palabra, pero un minuto, por favor, diputado Bahía, porque nos tiene detenida la comisión. Ya llevamos una hora. Presidente, cuando la diputada Chicardini dice que nosotros no tenemos ánimo de legislar, quiero decirle a la diputada por su intermedio que hemos presentado indicaciones que interpretan el sentir más fino, ya, más real de la gente de nuestra zona. De lo contrario, no habríamos presentado indicación. Queremos mejorar, pero queremos, presidente, que se den las condiciones para que todos podamos aportar. Si usted sigue, presidente, dirigiendo esta comisión con estas actitudes autoritarias, tenga la certeza que va a haber respuesta de parte nuestra. Y está generando un mal clima en esto. Y eso genera respuestas. Si usted quiere que se apruebe y se tramite, ningún problema, presidente. Usted pone las condiciones y usted es el que genera el clima. No, mire, diputado Bahía, usted puede tener siempre garantía de que nosotros vamos a buscar los máximos acuerdos con marco de respeto y anteponiendo el bien superior de nuestro país, ante todo. Que esa es la tarea acá de todos los sectores políticos y ojalá que estas trincheras se vayan superando en la medida en que vayamos poniendo por delante el desarrollo. Y tiene la palabra el diputado Calixto, el diputado Manucheri, el diputado Ibáñez. Y con eso ya cerramos el punto y pasamos a nuestra audiencia. Presidente, a ver, yo comparto también, como ha dicho la diputada Chicardini al inicio, que el espectáculo que damos todos, me incluyo, a la gente que nos está viendo y a nuestros invitados que están esperando, no es la mejor imagen. Yo vuelvo a reiterar, presidente, conforme a la propuesta inicial, que podamos resolver en esta comisión los horarios, porque los horarios tienen que ver con distintas agendas. Cuando señala la diputada Chicardini que nuestro deber es tramitar, sí, pero también tenemos otras comisiones, estamos en comisiones investigadoras, estamos en la sala, en la sala no estamos, estamos interviniendo, tramitando, legislando, interviniendo. Entonces, yo, en el buen clima, en la buena disposición, señor presidente, yo pido que el tema del horario lo podamos discutir, a lo mejor no en este momento, que le demos otra vuelta para efectivamente lograr el mayor consenso posible. Y lo que sí podríamos acordar en este minuto es la discusión, o sea, que el proyecto se va a votar en particular, es decir, artículo por artículo. Y le reitero la importancia de poder comenzar el día lunes, el día lunes, si entre el miércoles y el lunes no hay mucha diferencia, a menos que haya un punto de prensa acordado el viernes o sábado por el gobierno que yo no sepa, que quieran anunciar algo, iniciamos la tramitación de la ley de pesca, no sé, algún titular, pero nosotros podemos acordar comenzar el lunes la tramitación de esta en particular. Y creo que hay que tener cuidado algo que dijo la diputada Chicardini por su intermedio presidente. O sea, desconozco los poderes mágicos que pueda tener la diputada Chicardini respecto de visualizar el futuro. Por favor, un minutito. Pero solamente decirle que acá hay distintas posiciones. El gobierno tiene la suya, parlamentarios de oposición pueden tener la suya, pero incluso hay muchos puntos en común entre diputados de oposición y del gobierno. Yo creo que hay muchos puntos en común más de lo que se piensa respecto a esta ley de pesca. Entonces, yo, y es más, esta discusión incluso es por zona, por territorio. Hay otras lógicas también que van más allá de la discusión política, ideológica, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado porque esta cosa de ponernos unos contra otros, oposición o gobierno, yo creo que no es tan real para que cuidemos también la forma. Pero reitero, presidente, el tema del horario, ver la posibilidad de que podamos resolverlo a lo mejor fuera de esta comisión. Y resolvamos el tema de votar en particular, artículo por artículo. Eso, mire, ya está zanjado. Parece que, no sé si yo no me expreso bien, eso está zanjado. Respecto a las propuestas, yo por lo menos siempre voy a tener disposición de encontrar propuestas, pero que eso no signifique que deje de estar en una investigadora del mega incendio, porque para mí también eso es de primera prioridad y es parte de mi trabajo. Pero yo tengo, entonces, que una propuesta que sea viable técnicamente por los horarios de todo, acá siempre va a encontrar buena recepción. Y el día miércoles vamos a comenzar analizando los artículos. Si es que hay alguna duda, si es que hay algún análisis que se tiene que postergar, esos artículos van a pasar para adelante para después tener entre medio resolver esas dudas. Tiene la palabra, la tenía el diputado Manucheri y el diputado Ibáñez. Y ya avanzamos. Presidente, lo primero yo entiendo que esta es una ley que toca sabrosos intereses financieros y de algunos históricos financiistas también de este Congreso. Pero yo creo que esta no es una ley, como bien dice por su intermedio el presidente de algunos parlamentarios, una ley del gobierno, porque cuando aquí se chantajea o se mandan este tipo de actitudes que solo serían descritas como matonaje, de decir que si no, no va a haber buen ánimo, que la ley, si esta no es una ley para el gobierno, esta es una ley para la pesca. Entonces, acá, ¿con quién es el mal ánimo? ¿Con la pesca? Yo creo que acá la disposición de todos de tramitar un proyecto de ley, indistintamente nos guste o no el proyecto, nos guste o no las indicaciones, nos guste o no cómo el presidente está dirigiendo la comisión, que por lo demás creo que el presidente ha tenido un grado de ecuanimidad admirable en la conducción de esta comisión, creo que no corresponde. Y aquí creo que habrá otra instancia para que el presidente con los miembros de la comisión pueda ponerse de acuerdo, quizá algún horario para aquellos que de manera fuera de reglamento tienen algún tope, puedan asistir, porque eso creemos que indudablemente contribuye a poder avanzar en la tramitación. Eso. Gracias, diputado Manucheri. Diputado Diego Ibaña. No, absolutamente. Entonces nos corresponde pasar a recibir en forma telemática a don Piterbo Ibacache, quien se desempeña como presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales de la caleta, si mal no recuerdo, la más al norte de la región de Alparaíso, la caleta de Pichicuy, de la comuna de La Ligua. Muy buenas tardes, don Viterbo. ¿Nos escucha? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Si es que quiere, puede encender también la cámara. Desde acá tenemos pantalla y audio. Ahí. Me van a disculpar, es que me salí un ratito de la reunión, porque a las seis tenía reunión justamente de área de manejo acá en mi caleta. Muy bien. Mucho gusto. Somos todos ellos. Como habrá escuchado, ya estamos a puertas de iniciar el debate de la nueva ley de pesca, artículo por artículo, y parte de las audiencias que teníamos pendiente es con usted. Así que le ofrecemos la palabra para que pueda plantearnos sus propuestas, preocupaciones o críticas en relación al nuevo proyecto de ley de pesca. Bueno, primero saludarlo a todos y cada una de las personas que están ahí participando en esa reunión. Con respecto de la ley de pesca, nos habría gustado haber participado un poquito más. Pero bien, estamos aquí apoyando en lo que se puede. Pero nosotros somos una caleta que está en el límite norte de la comuna de La Ligua, a 20 kilómetros de la división con la cuarta región. Nosotros tenemos una problemática importante y nos mandaron esos 205 puntos para leerlo. ¿Para qué lo voy a decir? Leí cuatro y por el trabajo mío no puedo más. Pero sí me preocupa, y me gustaría que lo tuviera presente en la mesa, el tema de las áreas de manejo. Las áreas de manejo de recursos bentónicos es un banco importante para el bolsillo de los pescadores artesanales. Antiguamente no existían las áreas de manejo y se depredaba el recurso. Hoy en día, el recurso está protegido, o semi-protegido, porque existen las áreas de manejo. El tema en cuestión es que si bien están las áreas de manejo protegidas, ¿pero protegidas por quién? La delincuencia, porque en la ley anterior, en la ley anterior que se aprobó, los robos dentro del área de manejo de recursos bentónicos, como el Loco, el Erizo, eran faltas y pasaban al juzgado de policía local. Después, con la nueva ley que se firmó en ese entonces, pasó a ser delito, y ya pasó a tribunales civiles. Hoy en día, hace como diez días atrás, participamos de una mesa bentónica con la directora zonal de Vesca, y quedamos más o menos preocupados porque ahora ya ni siquiera las denuncias no van a pasar al juzgado del crimen o civil, sino que van a pasar a la fiscalía. Y ese es nuestro problema, que la fiscalía no ve las causas tan pequeñas como esta. Le cuento, en el último informe de nosotros de resolución del área de manejo, nos otorgaron alrededor de 70.000 unidades de locos. Nosotros, cuidando el recurso, sacamos 45.000. Nunca explotamos la total cantidad que nos dan. Pero, sin embargo, nos roban 50.000. El robo hormiga, durante todo el año. La subsecretaría lo sabe, el servicio... Hemos hecho todas las denuncias, había y por haber, y no tenemos el apoyo jurídico ni del servicio como para poder enfrentar estas causas. Además, el robar locos dentro de un área de manejo es un delito y debería tratarse como tal. Entonces, creemos que eso fue lo que se planteó en esa reunión que se hizo con la directora zonal ahí en el Salón Alemán, en Valparaíso. Es que si vamos a mejorar, mejoremos, aplicando sanciones más duras para terminar con el tema de la delincuencia en el borde costero, y no es que seamos nosotros como Pichipuy. Caleta Los Mueyes tiene área de manejo, Caleta Ligua, Zapallar, y a nivel nacional, si hoy día podemos comer del recurso loco, es porque se han entregado áreas de manejo para la protección y el cuidado del recurso, lo cual hoy día no está pasando. ¿Me entiendes? Lo otro, la pesca deportiva. La pesca deportiva. Hay embarcaciones, hay embarcaciones que no... Un pescador nuevo se compra en una embarcación, no tiene registro. No puede pescar. Y la pesca deportiva, el kayak, va, pilla corvina, últimamente están pillando merluza, no tienen ningún recurso, no tienen ningún permiso de la autoridad marítima, nadie los fiscaliza, hacen comercio, y eso lo sabe perfectamente el servicio, y resulta que hacen y deshacen, y esto va todo en desmedro de la pesca artesanal. El que sufre las consecuencias de todo esto son los pescadores artesanales. ¿Me entiendes? Entonces, es una seguidilla de hechos que van perjudicando la pesca artesanal. ¿Para qué les voy a contar del lobo? Eso ya deben saberse de memoria, es a nivel nacional. ¿Me entiendes? Entonces, mi inquietud es, hagamos una ley de pesca, una ley de pesca que sea buena, que realmente castigue a aquellas personas que cometen delitos en el borde costero, sobre todo en las áreas de manejo, y en recursos que están en vea, sobre todo. Entonces, era por eso que yo quería decirle, porque nosotros nos conformamos como una agrupación de pescadores de caletas de la provincia de Petorca, porque siempre hemos estado un poquito olvidadas, y le agradezco la invitación. Y es por eso que estoy aquí representando a todos mis compañeros de las seis caletas que la componemos. ¿Me entiendes? Y sufrimos las mismas consecuencias. Por eso que hay que ver bien el tema del buceo deportivo, del robo dentro de las áreas de manejo, y de la pesca deportiva, porque se están aprovechando y están haciendo comercio con el tema de las corvinas, la meluza, la sierra y todo lo que están sacando. Y eso le quitan venta a la pesca artesanal. Y las consecuencias las sufrimos nosotros, los pescadores, por eso estamos como estamos. Era esa mi intervención para todos los amigos de la mesa. Muchas gracias, don Viterbo Ibacache. Le invitamos a continuar conectado, porque usted ha planteado acá tres asuntos que también comparto la preocupación en torno al robo, al buceo y a la pesca deportiva, que estaría también haciendo robo de áreas de manejo. Como nos parece que es un tremendo paso el que se constituye en áreas de manejo, pero eso hay que mejorarlo, fortalecerlo, cuidarlo, para que los pescadores pasen de ser cazadores a ser cultivadores en su actividad. Acá hemos sido testigos de cómo las dificultades en la pesca en algunas comunidades han sido subsanadas con ingresos provenientes de las áreas de manejo. Entonces compartimos la preocupación en resguardar esta figura, cuidarla y también poder contribuir mediante adecuaciones a que la nueva ley de pesca, estas situaciones de robo, del buceo, de la pesca deportiva, estén mejor consideradas. Si es que hay consultas sobre los integrantes de la comisión, yo también ahí lo voy a pedir al subsecretario, aprovechando de destacar a la directora nacional del CERNA Pesca, que nos puedan acompañar, porque me parece que, por lo menos es de mi interés, que lo que planteó don Viterbo, podamos comprometer, si es que ya no está dentro del texto de la nueva ley, alguna figura para poder obtener justicia cuando hay robos dentro del área de manejo, porque también nos habían señalado en otras regiones que muchas veces la fiscalía no precedera en estas causas, dado que no tiene expertivo, las considera de montos menores a otro tipo de delitos. Diputado Leonidas Romero, ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Presidente, he hecho de menos a los diputados que nos vinieron a enseñar que trabajemos con honestidad, se fueron los dos o tres. Pero la pregunta, presidente, es la siguiente, lo que expongan los dirigentes, como en el caso de don Viterbo y Bacache, y a futuro, ¿van a ser considerados como indicaciones? ¿O con el respeto que se merecen ellos? ¿Es solamente un saludo a la bandera? Sí, por favor, presidente. Van a ser incorporados como indicaciones, es que ya no están. Recordar que nosotros habíamos dado el plazo que después ustedes ratificaron, fijaron en el bio-bio para el 30 de junio, pero es solo el primer plazo de indicaciones. Es decir, de que hasta antes que se vote un artículo, el artículo se puede indicar. Pero como son tantas indicaciones, era importante este esfuerzo inicial para elaborar el comparado. Pero es idea de que todas las audiencias, las que vengan más adelante también sobre temas particulares, puedan dar paso a indicaciones. Pero no va a ser la mayoría de los artículos. Entendemos que va a ser la minoría, porque nadie aquí quiere dilatar el proyecto de ley, sino que lo que queremos es que este pueda nutrirse de las audiencias que desarrollamos. Diputado Romero. Para entender, presidente, estoy un poco lento hoy día. Si votamos un artículo y recibimos después en audiencia, por videoconferencia presencial a un dirigente, y sugiere algo, y ese artículo ya fue votado a favor o en contra, no se puede reponer esa... No se puede... ¿Me permite, colega, por favor? Yo quiero que el señor presidente o el subsecretario me responda o quien la acompaña. Entonces, para entender, porque me hicieron la consulta recién, y por eso yo quiero que se clarifique acá hoy día. Gracias, presidente. Perfecto. No, a su consulta, diputado, si es que ya se votó el artículo, tendría que ser por unanimidad, porque avanzamos, entonces sería retroceder. Pero por eso no hemos tomado todo este tiempo para comenzar, con cerca de 200 audiencias, 14 regiones, y sin perjuicio de eso, hasta que no se vote el artículo, este se puede indicar. Eso responde a su pregunta, ¿cierto? Y le quería consultar a la subsecretaría de Pesca, a la directora nacional del CERNA Pesca, ¿qué mejoras vienen comprendidas o qué podemos mejorar del proyecto de la nueva ley de pesca para fortalecer el cuidado de las áreas de manejo, en especial la atención por lo que señaló el presidente de la Caleta Pichicuy, don Viterbo Ibacache, del robo que no se investiga por la fiscalía, del buceo deportivo y la pesca deportiva, que es algo muy similar a lo que hemos escuchado en Membrillo, Quintay y en el resto de regiones del país? Subsecretario, don Julio Salas. Si me permite, presidente, por su intermedio, responder la primera parte de su consulta y después cederle la palabra a la directora de CERNA Pesca. La ley de pesca aborda, el proyecto de ley de pesca aborda esta materia en el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del servicio, del Servicio Nacional de Pesca. La verdad es que lo que se plantea aquí en Pichicuy, como bien lo señala usted, presidente, es algo que ocurre marcadamente en otras caletas del país. Yo creo que es muy emblemático la situación de Pichicuy con estos callas amarillos a los que alude el presidente del sindicato y es muy similar a lo que ocurre en la desembocadura en los ríos con los botes Zodiac que desarrollan faenas de pesca literalmente para comercialización sin tener registro pesquero artesanal ni ninguna cuota de extracción. Entonces, finalmente, acá se produce una situación que está puesta en una situación de vacío y es que se utiliza el régimen de pesca deportiva para desarrollar una pesca que es de carácter comercial y que, aunque en teoría está prohibida por la ley, no existen las herramientas suficientes para su combate. Por eso es que el énfasis en la persecución en la nueva ley de pesca está puesta más en la estructura de comercialización. Es decir, estas personas sacan para venderle a alguien y es evidentemente más importante centrar en la asociación ilícita que hay detrás de estas cadenas de comercialización porque normalmente hay un comercializador que compra un revendedor o directamente un restaurante que es el que se abastece a través de estos mecanismos y en algunos casos, derechamente, depredan por completo áreas de manejo. Pero quiero decir que incluso si no fueran recursos de áreas de manejo y fueran recursos de espacios libres, tampoco es pertinente que se desarrolle explotación comercial de ellos a través del mecanismo de la pesca recreativa. Así que el énfasis que está puesto en el caso de la nueva ley de pesca está en el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora y de la persecución justamente a las infracciones mayores que son las relacionadas con la comercialización. No obstante, creemos que sería potestad perfecta de algunos de los parlamentarios generar una indicación, por ejemplo, respecto de límites en el número de piezas de captura que podría ser para la pesca recreativa, es algo que perfectamente podría evaluarse por parte de los parlamentarios que se presentara como materia de indicación. Y reforzar lo que ha señalado usted, presidente, en el sentido de que nosotros entendemos que vamos a ir discutiendo la ley de pesca justamente desde lo general a lo particular y la posibilidad de, en la medida en que vayamos avanzando en la discusión de un artículo y escuchando lo que están planteando los actores, siempre va a existir la posibilidad que un parlamentario plantee una indicación respecto de los temas que están pendientes de resolver. Y por eso es que hemos definido un orden de decisión que coloca los temas más agudos y más complejos hacia el final de la tramitación del proyecto. Eso, presidente, si me permite, le cedo la palabra a la directora. Sí, por supuesto. Doña Soledad Rojas, directora nacional de Sena Vesca. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también a don Viterbo. Lo conozco de varios años. Soledad Rojas, disculpe, dije... Tapia. Tapia. Tapia, sí, no, no se preocupe. Con otra persona, disculpe. María Soledad Tapia. Sí, Almona sí, por mi mamá. Bueno, en el caso de lo que dice don Viterbo, sí, justamente es efectivo. También lo que señala el subsecretario de Pesca, también recordemos que una de las propuestas que trae la ley es la asociación ilícita, justamente para apuntar lo que puede ser una cadena de comercialización ilegal. Actualmente, sí, la ley nos da la posibilidad al servicio de poder tramitar, por ejemplo, ya sea a través de los tribunales de justicia o a través del Ministerio Público. Ya, eso también es importante considerarlo porque en algunas regiones en particular, cierto, todo lo que es Ministerio Público también tienen una sobrecarga importante de trabajo. Entonces, ellos miden qué es lo más grave y muchas veces prefieren en el fondo otras causas que no dejan de ser relevantes también para el Ministerio. Entonces, tener quizás esas dos posibilidades. Pero hoy día, lo que señala tanto el subsecretario como don Viterbo es efectivo. Justamente la pesca recreativa, cuando usan los kayaks, por ejemplo, no tienen una medida de número de piezas por sacar. Entonces, ellos pueden sacar mucha cantidad de peces y después, lamentablemente, algunos de ellos los venden o en otros lugares también son Zodiac u otros pescadores recreativos, cometiendo esto que el espíritu de la ley recreativa es justamente eso, no es generar comercialización de los productos. Por lo tanto, el que apunta a la nueva ley, la sanción en la cadena de valor es muy relevante, pero también quizás la consideración de una posibilidad de mantener estas dos vías o también, como señala el subsecretario, la medida de número de piezas de captura de la pesca recreativa quizás tener alguna consideración especial que pudiera, cierto, dar una mayor facilidad a la fiscalización. Gracias. Muchas gracias, María Soledad Tapia Almonací, ahí sí, directora nacional del CERNA Pesca. Don Viterbo, entonces, vamos, quedamos comprometidos en analizar, en establecer una cantidad máxima para que sea considerado pesca deportiva, que quede establecido por ley. Además, yo le pido ahí al Ejecutivo que podamos evaluar la posibilidad de que en las nuevas capacidades que genera la nueva ley de pesca, esté considerado una unidad de cuidado y protección de las áreas de manejo. Me parece que cuando la área de manejo, como figura incipiente, se deteriora, no es un asunto entre privados, es un asunto de interés público y en consecuencia el Estado, en lo posible, debiese asumir ahí la expertise que requieren los pescadores artesanales para poder denunciar un ilícito en un área de manejo y que se obtenga justicia. Porque puede que un fiscal o un policía sin expertise en la materia lo desestime, pero es importante que se construya esa expertise y además señalar que la cantidad de robos, como señaló Don Viterbo, de, si mal no estimé, como de 30.000 locos al año, no es una cantidad menor en cuanto a dinero. Estamos hablando de varios millones de pesos que deberían pertenecer a la comunidad que realizó el esfuerzo y que terminaron en el comercio ilegal. Ahí, subsecretario, ¿podemos evaluar esa figura? Ahí, para que escuche Don Viterbo, pues. Perfecto. Y le doy la palabra. Está anotada, Presidenta, la acabo de registrar para ver su viabilidad. Muchas gracias, subsecretario. El diputado Leonidas Romero ha solicitado el uso de la palabra. Sí, Presidente, en relación a la consulta que le hice, miren, me envían un mensaje allá de la región. Me recuerdan, la región del Bío Bío, este mago, me recuerdan que al 30 del mes pasado, más de 10 organizaciones ingresaron a indicaciones. Entre ellas, la de Caleta Los Rojas, que no han sido incluidas en ninguna información que hemos recibido nosotros. Entonces, si partimos el miércoles, o sea, pasado mañana, a discutir, y si ninguna de estas indicaciones ha sido incorporada, ¿cómo le damos respuesta? Yo vuelvo a insistir, Presidente, yo vuelvo a insistir aquí, yo no quiero una ley que mañana digan que es corrupta, porque no escuchamos. Repito, el día 30, más de 10 organizaciones ingresaron un cúmulo de indicaciones, entre ellos los de la Caleta Los Rojas, de la Comuna. Sí, le respondo. Sí, entonces me preguntan, ¿cómo van a discutir ustedes algo que desconocen, que no ha sido incorporado, que no le han hecho llegar? Perfecto. Esa es mi pregunta, Presidente. Se la respondo. Por favor. Que los que únicos que pueden hacer indicaciones son los parlamentarios. Entonces, lo que tiene el procedimiento es que los parlamentarios hayan patrocinado esas indicaciones. Ah, pero esas indicaciones no llegaron, están en el WhatsApp de la Comisión, están en el correo, en la fecha que la enviaron. La Secretaría nos ha remitido todos los documentos. De hecho, en nuestro equipo las estudiamos, algunas compartimos, otras no, otras las sintetizamos con otras propuestas que llegaron. Y hoy mismo va a tener el comparado en relación al título primero en el correo y en el WhatsApp también. Perfecto. Entonces, a modo de información, a los que nos están viendo, en las diferentes regiones, en las diferentes escaletas, las indicaciones que ellos van a presentar de aquí a futuro, que lleguen a la Secretaría, nos hacen llegar a nosotros, y recién ahí lo podríamos patrocinar. ¿Cierto? Perfecto. Pero, ¿cómo partimos el día, el miércoles, con indicaciones que los dirigentes nos han hecho llegar? O sea, es que, diputado Romero, si es que hay alguna indicación que la caleta en cuestión propuso y que no fue incorporada en el comparado, usted la puede incorporar antes de que votemos ese artículo de la sesión del miércoles. Entonces, lo invito a acotejar eso, pero no hay imposibilidad de avanzar. Yo creo que podemos avanzar acogiéndolo... No, sí sé. Por eso le digo... No, no, disculpe. Quizás no me expresé de la mejor manera. Pero todavía está a tiempo, todavía está a tiempo, y cuenta con la disposición de este presidente para que eso se materialice también y para que la audiencia sepa. Subsecretario de Pesca. Para disipar cualquier duda al respecto al diputado Romero, tuve la oportunidad de reunirme con los dirigentes de la Caleta Arlo Rojas, de la nueva directiva de la Caleta Arlo Rojas, si mal no recuerdo, hace 10 días, la semana antepasada, fue una reunión de alrededor de 3 horas y media, casi 4 horas de intercambio. Nos entregaron varias propuestas, si mal no recuerdo eran 10, y después agregaron dos más durante la marcha de la discusión. Ninguna de ellas se refería al título primero, que es el que va a comenzar en la discusión el día miércoles, sino que eran, en general, indicaciones sobre específicamente distribución de la pesquería pelágica o regulación de la pesquería pelágica, cuestión que está de los títulos 5 en adelante del proyecto. Yo creo que es importante entregar esta información para la tranquilidad del mundo de la pesca artesanal e industrial, y los trabajadores de la industria también. Lo que vamos a comenzar a discutir mañana, o sea, perdón, el miércoles en la Comisión de Pesca, es el título primero de la Ley de Pesca, que establece los principios generales que ilustran la ley. Y, en general, las propuestas que hemos recibido de la mayoría de las organizaciones se refieren a la regulación y acceso específico de las pesquerías o a cuestiones de naturaleza social, o a cuestiones regulatorias referidas a los mecanismos de acceso o de regulación de las organizaciones. Entonces, es importante, esa es una de las razones por las que propusimos a la mesa y la mesa tuvo en bien, o sea, perdón, al presidente, y el presidente tuvo en bien aprobar un orden de discusión que partiera desde el orden lógico, que es el título primero, que se refiere a los principios generales, y que, como le digo, específicamente respecto de los contenidos propuestos por la Gelo Rojas, no estaban observados en este caso. Sí, diputado Boaía, ¿acuerdo a la ley y los reglamentos? Pues. Presidente, yo quiero insistir en el siguiente punto. No es menor, subsecretario, lo que se aprueba en los primeros artículos respecto de las propuestas de indicaciones que pueden estar haciendo algunas organizaciones. Porque depende de lo que aprobemos o no aprobemos en los primeros artículos, también tiene consecuencias después. Por lo tanto, yo invitaría a las organizaciones a que no se generen demasiadas expectativas, porque es fundamental lo que ocurra en las primeras aprobaciones o rechazo. Y en eso, presidente, ya está zanjado, quiero insistir de que no es menor que tengamos el tiempo suficiente para conocer el comparado. En dos días, yo puedo ser muy limitado en mi comprensión de lectura y todo lo que ustedes quieran, dos días para analizar una cantidad de indicaciones no menor, prácticamente es imposible en mi caso. y creo que más de algún colega podrá también compartirlo. Yo por eso, al inicio de esta sesión, pedía de que partiéramos la próxima semana votando de tal manera que tengamos más tiempo para analizar cada una de las propuestas. Igual, para conocimiento de todas y todos, cada una de las indicaciones las vamos a leer en voz alta antes de votarlas. Tenemos que facilitar que todas las partes podamos comprender la mejor medida posible de lo que estamos votando y ahora corresponde pasar a puntos varios, así que despedimos a don Viterbo Ibarcache, quien es del Sindicato de Trabajadores Independientes, Busos y Pescadores Artesanales de la Caleta Pichicuy, actualmente como presidente de don Viterbo, también recuerdo que estuvo en la sesión que tuvimos en Caleta Portales, así que le agradecemos lo que ha expuesto y nos comprometemos a incluirlo en el trámite de la nueva ley. Pasando ya entonces a puntos varios, nos desordenamos antes. Ya, muy bien, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión hasta se levanta. ¡Gracias! ¡Gracias!